al noveno coloquio ética de las medidas de protección y distanciamiento físico por la población en la pandemia COVID-19. Elección individual o responsabilidad ciudadana. Agradecemos a todos su participación. A continuación presentaré a los ponentes que el día de hoy nos acompaña. Voy a compartir la pantalla. El doctor Pablo Ayala Enríquez es doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia, España. Es miembro de los consejos directivo y académico del Centro Eugenio Garzazada, Centro Internacional para la Innovación Social, Revista Integridad Académica, del Comité General de la Estrategia Intersectorial Hambre Cero Nuevo León y Comité de Ética del Programa Intersectorial Nuevo León 4.0. Asimismo es editorialista en los periódicos Milenio y Noroeste, donde su producción periodística rebasa los 350 artículos. El doctor Pablo Ayala ha coordinado algunos títulos de libros acerca de la ciudadanía, pacto global, entre otros. El doctor Ayala Enríquez actualmente se desempeña como decano asociado de formación ética y ciudadana en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Doctor Federico Ramos Ruiz. El doctor Federico Ramos Ruiz es médico-psiquiatra, cuenta con un doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Navarra. Está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. El doctor Ramos Ruiz. En esta ocasión se ha puesto en evidencia cómo el comportamiento y cómo la cooperación de la población en general impacta directamente sobre los efectos y pues el éxito que podamos tener en la contención de esta pandemia. Entonces es muy importante voltear a ver y preguntarnos cuál es la brecha que separa ahí la comprensión y la educación que hay con respecto a estas medidas de prevención. Sin más, le cedo la palabra a nuestro primer ponente, al doctor Pablo Ayala. Lo escuchamos. Muchas gracias. Quisiera ver si es posible compartir. Y sí, sí es posible. ¿Sí se ve bien? Sí se ve bien, doctor. Perfecto. Bueno, pues, antes que nada, agradezco mucho al comité organizador del coloquio, pues, la invitación a decir, ¿verdad? La pregunta que nos proponen esta vez para conversar es muy sugerente y no solo por su profundidad, sino por lo provocadora que resulta ser. Me explico. Si ponemos un poco de atención al asunto, veremos que hay un cortocircuito, creo yo, entre lo que son las elecciones individuales y lo que son los referentes éticos que las sustentan. O dicho en otras palabras, hay una enorme distancia entre nuestros ideales morales y las acciones que llevamos a cabo, con la cual las aspiraciones éticas o nuestras aspiraciones éticas parecieran ser a veces tintas sobre papel mojado. Ahora, no es que la ciudadanía, creo yo, haya renunciado a sus valores y por ello esté actuando a veces de un modo cromañón, es decir, de espaldas a los referentes morales. Lo que sucede, creo yo, es que la ciudadanía, ante muchos de los problemas que le aquejan, pues, se ve rebasada o se ve imposibilitada para actuar tal como dicta su moral individual. Ahora, pensemos desde la lógica, quisiera yo proponerles esto, de un ciudadano común y corriente, no desde la lógica científica, por ejemplo, del doctor López-Gatell, como dice el presidente, y así veremos con más claridad esto que le señalo. En las conferencias despertinas, pues, vemos que la curva de contagios sigue en ascenso, efecto que López-Gatell llama aplanamiento de la curva, ¿verdad? Pero también nosotros, como ciudadanos, por nuestra falta de expertise, pues, vemos la forma de una gráfica más bien como una pendiente continua, ¿no? Y también vemos que día a día, pues, aumenta los muertos, los contagios y los semáforos, pues, cambian al color naranja. Un día nos dicen que sirve el cubrebocas, otros nos dicen que no sirve y así sucesivamente. Lo cierto es que que el círculo se va cerrando, creo yo. Son muy pocas las personas que no se la han visto de cerca con el coronavirus. Y ante esto, el ciudadano común, pues, se vuelve a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para detener esto? El ciudadano sabe o cree que no está en sus manos resolver el asunto, que no puede evitar, por ejemplo, que la gente salga a la calle sin tener las precauciones sanitarias, que nos machacan día tras día en los medios. Y tampoco puede evitar, dice el ciudadano, pues, que un día los semáforos estén en rojo y al otro en naranja y de nuevo en rojo, o que López-Gatellón le corrija las cifras que comparte. Nada de esto está en nuestras manos. Ahora, cuando las personas llegamos a este punto, se activa un fenómeno muy importante y muy interesante de estudiar, que es el de la agencia moral pasiva. Y este justamente es desde donde yo quiero hablar, este referente, desde donde yo quisiera abordar la cuestión que abre la pregunta al coloquio de hoy. La tensión entre la elección individual y la responsabilidad ciudadana. Vamos a ello. A mí, la verdad, nunca me ha gustado echar mano de los diccionarios para entender las raíces y la amplitud de un concepto que tiene algún vínculo con la ética. Sin embargo, esta vez la Real Academia Española creo que dio en el clavo y para la palabra que yo andaba buscando. Desentenderse, dice la RAE, que significa fingir que hay una segunda acepción que dice prescindir de un asunto o negocio, no tomar parte de él. Ahora, teniendo esta definición como telón de fondo, ¿no? Si hiciéramos nosotros, por ejemplo, un experimento social de preguntar a cualquier persona que esté, que nos topemos en la calle, si está de acuerdo con el manejo que el gobierno está haciendo de la pandemia, lo más probable es que su respuesta sea, yo ya estoy cansado del tema, o bien no me parece adecuado, o bien se ha politizado mucho la cuestión, o bien hay mucha irresponsabilidad y opacidad en el manejo, y un largo etcétera. Ahora, el hecho de que estas personas a las que ustedes entrevisten en este experimento social se pronuncien en contra del manejo gubernamental no implica que estas vayan a actuar de modo tal que lo hiciera una activista, ¿no? Lo mismo sucede con alguien que fue tratado de un modo inadecuado, por ejemplo, en un hospital. Su enfado no necesariamente le va a conducir a montar una ONG o bien a organizar una reforma de ley. Nadie dudaría, seguro que nadie va a dudar de que estas personas estén convencidas de que las cosas deben de ser de otra manera, pero también resulta claro que su desazón no las va a llevar a más. Ahora, ¿a qué se debe este hecho? Aquí, Álvaro Bandura nos explica que ante una situación que consideramos injusta, o bien que atenta contra algún principio ético, nosotros buscamos algunas razones que nos convenzan del nivel de implicación que debemos tener. Cuando nos pronunciamos en contra de algo, por ejemplo, que consideramos aberrante, pero no hacemos nada más que mostrarnos indignados, Bandura dice que se activa en nosotros la agencia moral pasiva, la cual es propia de los hombres y mujeres de paz, es decir, de esas personas a las que no les gustan los problemas, pero que tienen una clara conciencia de que debe hacerse algo para resolverlos. Las personas que actúan conforme a una agencia moral pasiva han decidido no actuar de un modo inhumano o injusto, lo cual la verdad no es poco, pero tampoco van a ir a más. Ahora, por el contrario, la agencia moral activa es aquella que se expresa en acciones que tratan de evitar el mal, la injusticia o bien el quebrantamiento de las normas de carácter ético. Quienes actúan movidos por una agencia moral activa no solo se muestran indignados ante lo que resulta ser una injusticia, sino que estas personas se embarcan en distintas empresas para resolver el asunto que les indigna. Ahora, ¿qué mecanismos hacen que una persona no actúe conforme a una agencia moral activa? Este es el punto, ¿no? Bandura señala que hay ocho mecanismos que influyen para que nuestra indignación moral se quede solo en eso, en indignación. El primero de los mecanismos es la justificación moral. Misma que podemos entender de la siguiente manera, aquí la persona se va a implicar en una situación que considera injusta si y solo si su actuación repercuta en la generación del mayor bien para la mayoría. Si esto no sucede, la persona no se va a implicar. El segundo mecanismo se denomina etiquetado eufemístico de las acciones, lo cual equivale a hiper simplificar una situación injusta. Ahora, quienes encuentran en este mecanismo, perdón, quienes encuentran en este mecanismo una razón para no actuar, dirían, no tiene sentido que me meta en lo que no me llaman, porque viéndolo con detenimiento, pues la situación no es tan grave como pensábamos. El tercer mecanismo se llama comparación paliativa y la cual consiste en contrastar el hecho que indigna con otro aún todavía más grave. El cuarto mecanismo, Bandura lo denomina disolución de la responsabilidad, la cual tiene que ver con la manera en que las personas buscamos diluir nuestra responsabilidad entre el resto del grupo que nos rodea. El quinto se llama desplazamiento de la responsabilidad y tiene que ver con la forma en que nosotros dejamos que otras personas hagan por nosotros lo que podríamos haber realizado sin su ayuda. El sexto es el de la distorsión de las consecuencias, el cual busca destacar la manera en cómo los efectos de una acción al final del día, pues no resultaron ser tan graves como pensábamos. Esta es la forma típica que abrazan aquellos que sólo hablan de daños colaterales y no piensan que dichos daños tienen nombres de personas. El séptimo mecanismo es el de deshumanizar a las víctimas y tiene como fin convencernos o autoconvencernos de que los efectos no deseados de un acto son menos malos de lo que aparentan. Y el último mecanismo es el de la atribución de la culpa a las circunstancias. Quizá este es uno de los mecanismos más empleados en nuestro país. Yo les pediría, les rogaría que pensaran con detenimiento en cada uno de los mecanismos que he descrito y que vean en qué momento estos se activan y cuáles son las consecuencias humanas de dicha activación. Obviamente no les traía yo una receta, simplemente les venía a dar algunas razones por las cuales actuamos de una manera tan pasiva cuando la responsabilidad nos llama a gritos para actuar de otra manera. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ayala. Qué interesante. Creo que esta es una herramienta para la propia reflexión y seguramente para comprender a un nivel que traslapa disciplina psicológica y sociológica también sobre el comportamiento. Así es que sumamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, doctor Federico Ramos, cedemos la palabra. Le recuerdo a todos los asistentes que pueden escribir sus preguntas en el chat. Le pido al doctor Pablo Ayala si puede dejar de compartir su pantalla. Ahí está. Listo. Gracias. Adelante, doctor Ramos. Hola, muy buenas. Vamos a esperar a que nos pongan las diapositivas. Después de lo que comentó Pablo, precisamente a mí me corresponde con apoyo de Natalia y de Oscar, que es esposo de Natalia, Natalia Ingeniera allá en Valladolid, Oscar Abogado, buenos amigos en Valladolid, buenos amigos de la familia, porque a mí y a mi familia nos tocó vivir en Valladolid por un año, que acabó siendo muy fructífero, precisamente tanto en experiencia como en amistades. Y justo lo que, si podemos pasar a la primera diapositiva, la idea, manera de introducción es, pues, que esto que comentaba Pablo, acaba en este contexto de la pandemia, pues, nos obliga, o nos fuerza, le ponía yo ahí, a tomar medidas de cuidado personal y colectivo, que van, lo que ya conocemos todos porque lo estamos viviendo, el aislamiento en nuestros domicilios, hay menor movilidad, estos cuidados higiénicos superlativos, ¿no? Este, que al menos en México, quizá en otras sociedades como Japón son como más habituales, para nosotros no. Y el distanciamiento de nuestro, o el aislamiento incluso de nuestros seres queridos, precisamente para protegerlos, a ellos, o para protegernos nosotros, ¿no? Si en el caso de que seamos nosotros los que podamos estar en riesgo, ¿no? Si me pasan la siguiente, por favor. Y estas medidas, en diferentes regiones, en diferentes países, y lógicamente en diferentes momentos de la pandemia, dependiendo de cómo se van comportando los números, pues, han traído consigo distintos grados también de obligatoriedad. A nivel personal, ¿no? Lo que comentaba ahorita, muy atinadamente Pablo, ¿no? Este, este tema de cómo lo percibo yo, cómo lo siento yo, cómo lo vivencio yo, y desde luego cómo actúo yo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista familiar, ¿no? Es interesante cómo a nivel familia, sobre todo los que tenemos hijos, este, más pequeños, jovencillos, teenagers, como dicen los americanos, pues, hay algunos que entienden muy bien, otros que les cuesta un poquito más el tema, este, de no socializar con sus amigos, no salir, etcétera. Y, este, y lo vemos incluso con los vecinos, ¿no? O sea, aquí, por lo menos yo en casa, lo veo, ¿no? Les cuesta mucho a los chiquillos y salen y juegan y, este, y por más que les decimos, ¿no? Incluso, yo les decimos a nuestros hijos, incluso a algunos de los hijos de algunos vecinos, casi, casi que estamos dando un poquito de cátedra callejera, ¿no? Diciendo, chicos, dos metros de distancia, ¡eh! No se empujen, ¡eh! No jueguen, ¡eh! No compartan cosas, ¿eh? Entonces, cuesta un poco, ¿no? Eso es a nivel familiar, social, ¿no? Así en la vecindad. Y, incluso, tratando de dar, yo, por lo menos en mi consulta, ¿no? Tratando de ayudarle a la gente a entender, ¿no? El porqué y la necesidad de mantener estos cuidados. Porque decíamos, bueno, son dos semanas del pico y ahora ya vamos en el mes. Bueno, sí, pero quizá falte un mes más. Entonces, claro, a la gente le cuesta mucho esta incertidumbre, ¿no? Y luego la parte estatal y gubernamental, que también da una obligatoriedad. En el caso de nuestro país, ha sido débil, siento yo, a pesar de que nos hablan de los semáforos y cosas. Pero, realmente, comparado con lo que se ha hecho en otros países, estaba leyendo, perdón, lo que hicieron en Alemania, de aislar un edificio con romanos, ¿no? Que había ahí en Alemania. No sé exactamente en qué ciudad. Y, entonces, unos romanos salieron a pelearse con la policía porque... Entonces, la policía, entonces, reforzó la policía más alrededor del edificio. Y con diferentes, también, grados de publicidad y de enforzamiento, ¿no? Aquí, me recuerdo, hubo filtros. Yo tenía que ir al hospital y, supuestamente, en un municipio que aquí en México se llama San Pedro, iba yo al hospital, al Zambrano. Y, supuestamente, hubo alarma porque iban a poner unos filtros. Y, no, los filtros, la verdad es que eran un par de patrullas y los policías estaban charlando y simplemente pusieron unos conos naranjas ahí en la calle para que la gente pasara más lento. Y, ya, ese fue todo el filtro. Realmente no había ningún tipo de interrogatorio de nada, ¿no? Entonces, en cambio, otros países donde hay multas, ¿no? Te agarran en la calle y, vamos, hay multa, ¿no? Directamente, ¿no? En cierto, como España, por ejemplo, ahora nos contará Natalia y Oscar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos es, en México, pensaba y luego le daré ya la palabra un poco, comentaría un poco sobre la otra diapositiva, pero hablando un poco de México, ¿cuáles son los motivadores, llamaba yo, para la laxitud? Yo creo que hemos estado viendo mucha laxitud. La he estado viendo yo, la han estado viendo mis pacientes, mis familias, mis alumnos, mi familia, yo, yo conozco gente aquí, conozco, tengo trato con mucha gente en la Ciudad de México, con mi familia original vive en Chiapas, al sur de México, y es increíble la laxitud con la que la gente vive las cosas, ¿no? A pesar de, por ejemplo, en Chiapas, que hay mucha, hay muchos casos, e incluso se les acabó el oxígeno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, imagínense ustedes, ¿no? Y a pesar de eso, la gente sigue saliendo, siguen haciendo sus reuniones, en fin, no, entonces, desde luego ha habido un enforzamiento débil de medidas, esto que les comentaba, no hay multas, los filtros policíacos o son pocos o no existen de plana. También está la necesidad en nuestro país, desafortunadamente por la pobreza, de continuar trabajando, la gente no puede parar de trabajar porque viven prácticamente al día, ¿no? Entonces no los puedes dejar sin comer. La desconfianza, también desafortunadamente tradicional que tenemos en nuestras autoridades. Y luego la desinformación, las fake news, que como han sido algunas muy catastrofistas, otras han sido muy optimistas, ¿no? Como desde remedios naturales casi, que son milagrosos, ¿no? Entonces la gente se cree lo que le conviene creer, ¿no? O lo que justifique un poquito su actuar. Y luego la cultura previa de higiene que tenemos en México. Y para nosotros los mexicanos es muy normal, pues incluso tenía un amigo filósofo, todo un doctor en filosofía que cada ciertos meses iba a unos tacos, bocadillos para los amigos de España que nos están estudiando, en la calle, porque él sabía que le daba una diarrea de dos o tres días. Y con eso se limpiaba el estómago. Decía, con eso voy a limpiarme el intestino. Entonces cada tres meses él iba a hacer su limpieza intestinal. Los tacos muere, muere, decíamos, ¿no? Los tacos muere, muere. Entonces, claro, esa es la cultura previa de higiene que tenemos en nuestro país. Realmente no somos muy preocupados por el tema de la higiene. Y luego el tema de si los jóvenes están pudiendo prolongar, porque la verdad es que al menos lo que yo he visto en mis alumnos, en la mayoría, no tanto en mis vecinitos que son chiquitines, pero en los alumnos universitarios, y he visto que hay mucha buena comprensión. O sea, realmente los jóvenes universitarios se han mantenido en sus casas por mucho que les cuesta por el temor de contagiar a otros, ¿no? Porque ellos saben que a ellos no les afecta. Pero claro, eso fue un mes, dos meses, pero ya les está costando mucho, ¿eh? También en España ya nos contarán ahora y en otros países. Y si pasamos a la siguiente, por favor, voy a leer muy rápidamente lo de las siguientes diapos y luego ya si pudieran entrar Natalia y Oscar a hacer comentarios un poquito sobre lo que estamos viendo y lo que ellos están viviendo. Sería cómo lo están viviendo en España, al menos la percepción que yo tengo por estos amigos Oscar y Natalia y también por otros, ¿cuáles serían los motivadores para el cumplimiento que ellos sí que han tenido por parte de la ciudadanía? Pues el convencimiento, desde luego, porque afortunadamente el nivel cultural, educativo que tienen en España es mayor que el que tenemos en México. Luego viene el enforzamiento también por parte de las autoridades. Hay multas e incluso había, me decían, no Natalia y Oscar, pero sí otros amigos, me decían, hay incluso militares en las carreteras, es decir, no puedes pasar, punto, ¿no? Entonces había filtros muy fuertes. La confianza que hay en las autoridades, ya nos contarán ellos. La cantidad y la calidad de la información disponible para ellos, porque los medios públicos, me refiero a televisión, radio, etcétera. La cultura de higiene previa creo que es mucho mejor que la nuestra. Si los jóvenes están pudiendo prolongar o no, creo que también están sufriendo con eso allá, para que los jóvenes se puedan mantener en distanciamiento social. Y desde luego el impacto en la salud mental percibida por ellos allá en España. Si quieren, no sé, Natalia, ¿están por ahí? Creo que ya yo los veí por ahí, vi por ahí que estaban presentes. Sí, se me oye. Hola, buenas tardes. Se te escucha perfecto, Natalia. Muy bien. ¿Qué quieres? Buenas tardes a todos. No sé si ya tengo iniciado el video. Ahí estás, ahí estás tu imagen, muy bien. Fenomenal. Hola, Natalia. ¿Cómo, perdón que cambie, la veis? ¿Cómo habéis estado viviendo allá en España todo esto? Y si os sirven estas preguntas que pongo yo en la diapositiva para que nos contéis un poco de vuestra experiencia. Sí, empezamos por, por ejemplo, por lo que has dicho de la cultura de la higiene previa, por ejemplo, porque hay un protocolo, lo último, que se llama DIMAMA, que es distancia social, lavado de manos continuo, manos, manos, lavarse, y utilización de las mascarillas, los cubrebocas. Entonces, este es el protocolo que estamos utilizando ahora, como lo que más hay gel hidroalcohólico en todas partes, y la gente yo creo que ahora ya sí que tiene como más interiorizado que la higiene es fundamental también con este virus. Luego, en cuanto a los jóvenes y todo, sí que han aguantado muy bien estos, creo que han sido 106 días, han sido más de tres meses los que hemos estado confinados y han aguantado muy bien en casa hasta el momento que, claro, ya nos han dejado salir por fases y ahora ya hoy, bueno, ayer estrenamos la nueva normalidad que llama, que podemos tener libre movimiento ya entre provincias y entre comunidades. Entonces, hemos pasado a esta nueva fase y ahora sí que lo que se está viendo es que hay un pequeño rebrote, pero por este motivo, claro, la gente ya se está relacionando más y se localiza porque te puedes relacionar sobre todo con gente de tu entorno hasta ahora, con gente de tu familia, 10, 15 personas máximo. Entonces, está muy controlado también de momento el rebrote. En cuanto al impacto en la salud mental percibida, sí que notamos por, bueno, familiares, amigos y todo, que cada uno, como todos los temas, lo ha llevado de una manera. Ha habido gente para la cual ha sido una oportunidad pues para lanzar proyectos que igual tenía parados porque no encontraba el momento, su vida corría muy deprisa, entonces ha sido el momento idóneo para parar sí o sí, nos han obligado con este estado de alarma y retomar proyectos que tenía, entonces seguir creciendo y seguir hacia adelante con ellos. Entonces, ha sido como una buena oportunidad. Para otras personas, pues con mucho miedo e incertidumbre, hablan del síndrome de la cueva ahora, ¿no? Que algunas personas no quieren salir de casa por el temor a contagiarse, ahora que no están en libertad para salir, pues está ocurriendo esto también. Entonces, hay un poco de todo, según cómo estábamos previamente, ¿no? De centrados o descentrados. Yo creo que esta situación sí que nos ha llevado un poco al límite en muchos casos y sobre todo si se han vivido enfermedades o fallecimientos de familiares. Yo creo que eso es muy importante también. El que hayas tenido familiares contagiados o fallecidos, pues sí que tenemos algún amigo que ha fallecido, algún familiar, y entonces, pues peor, con mucha tristeza, mucho miedo y a ver, ¿sabes qué pasa ahora? Eso con la incertidumbre de saber cómo afrontarlo porque no lo esperaban. Los duelos, a los funerales no podían asistir más de tres personas en este momento. Entonces, claro, había familias que eran cuatro hijos o no podían ir más que tres, igual era el esposo o la esposa y algún hijo. Entonces, no han vivido el duelo, no se han podido despedir, fallecían solos en hospitales. Yo creo que esto sí que ha afectado bastante. El impacto en la salud ha sido alto, en la salud mental. Luego, en cuanto, claro, el convencimiento, lo que decimos, o el enforcimiento de las multas, era sí o sí. El uso de la mascarilla, primero no fue obligatorio, luego sí que ha ido, lo pusieron ya como obligatorio porque vieron que sí que nos protegía y luego protegíamos a los demás y les dieron conveniente. Y las multas van desde 600 hasta 30.000 euros por no utilizarlas. Claro, es obligatorio. Entonces, estamos hablando de cantidades que es para pensarse. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. La confianza de las autoridades, pues también, según la forma de pensar de cada uno, ha habido, yo creo que la labor y en general el reconocimiento, nosotros todos los días a las 8 de la tarde se aplaudía, sobre todo a los sanitarios, salíamos a los balcones y aplaudíamos, ¿no? Tanto a los sanitarios como a la gente que estaba haciendo una labor pues en primera línea de todo este confinamiento y de toda esta pandemia y sí que se les hacía ese reconocimiento. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay alguien que puede decir, pues eso, el ejército ha tomado más poder o la policía, pero su comportamiento y su trato hacia el resto de las personas de ayuda y de servicio ha sido una labor de servicio total. Entonces, yo creo que ahí sí que se han visto como reforzados y que han como ganado más confianza por parte de la ciudadanía, si no contaban con ella ya, que yo creo que sí, en la mayoría de los casos. Y luego, en cuanto a la cantidad y a la calidad de la información, pues sí que ha habido, pues yo creo que hemos ido como creciendo, ¿no? Con el virus en información, en cantidad y en calidad. Había sobreinformación, pero tampoco sabíamos muy bien cómo filtrar porque también mucha noticia fake, ¿no? Mucha fake news. Y eso sí que se ha ido también filtrando. Se han puesto con ello muy serios, pues porque había noticias que no daban ninguna credibilidad y que se hacían virales en pocas horas. Sí. Oye, Natalia, una duda. Nosotros, por ejemplo, con el pueblo alemán no tenemos mucha afinidad porque, aunque los podemos querer mucho, realmente nos parecen un poco distantes. Ellos son muy, igual que los japoneses, son gente muy, pues eso, que hacen las cosas a veces muy bien y de manera muy colectiva. Pero con España sí sentimos un poco bastante más de afinidad y para los que hemos vivido en España varios años, pues es gente más como nosotros, los mexicanos, ¿no? Que les gusta salir a la calle, estar en familia, hacer fiesta o pachanga, como decimos aquí. Pero, sin embargo, en este contexto ha sido curioso que, al menos a mí me ha llamado la atención la diferencia entre que tan bien han cumplido en España con las normativas y con las recomendaciones, comparado un poco con los otros en México, cuando el riesgo para fines prácticos es exactamente el mismo, ¿no? ¿Tú a qué le atribuirías, o vosotros a qué le atribuiríais, ahí aprovechando, si creo que anda por ahí, Oscar, ¿a qué le atribuirías este mejor desempeño, por así decirlo, mejor cumplimiento en España por los españoles? ¿Mejor cumplimiento, te refieres, en cuanto a las normas? Sí, sí. Fíjate, es que yo diría, aquí al principio no se ha dado igual tanta importancia lo que nosotros hemos percibido, ¿eh? Esto no es para tanto, a nosotros no nos va a llegar, está en Italia, pero eso se queda en Italia, ¿no? Era como esta idea, ¿por qué nos va a llegar? Luego ya ha habido, ha habido como fases, ¿no? Luego ha habido como miedo y decir, ¡uh, esto contagia! Y está falleciendo gente. Entonces, ya nos lo hemos tomado como más en serio. Y hemos visto que estas medidas de quedarnos en casa funcionaban. Entonces ha sido como darnos con la realidad de algo que queríamos negar, porque ha sido como una primera fase de negación, ¿no? De esto no nos va a llegar. Y luego como otra fase de ya está aquí, ¿no? De la realidad. Entonces yo creo que ha sido el ver que sí, que contagiaba y que sí que era serio realmente. Ok. Creo. Luego sí que creo que tiene que ver, porque cuando ya ponen este tema de multas y a la gente le van llamando la atención, porque las fuerzas de seguridad estaban en la calle, ¿no? Como te han comentado, Policía Nacional, Ejército. Ellos decían, tenéis que quedaros en casa, es que no hay otra forma. Entonces, al principio no había multas, eran recomendaciones. Y la gente lo ha ido entendiendo. Que era la manera. Es que era tan, tan... Sí. Muy bien. ¿Y con los chavales? ¿Qué tal van los chavales en el tema este? Porque me comentabas hace un rato el tema del botellón, que son las fiestas esas que hacen en la calle con alcohol, ¿no? Bueno, sí, pues nosotros creemos que los que lo seguían haciendo y no atendían a las normas, algunos han seguido sin atender. No lo sé la razón, ¿eh? Si los padres les han dado esa libertad de salir, porque a otros no. Entonces, se ha dicho claro en casa, pero claro, es que a los chicos igual a veces se escapan. Dicen que van a bajar a comprar algo y se pueden escapar. Entonces, minoría sí que ha seguido haciendo y reuniéndose en momentos que no podían. Pero la policía los disuadía rápido, los localizaba, había vecinos, había denuncias. Es que hemos hecho... Ha habido policías. Dicen, ¿nos hemos convertido en policías? Bueno, pues algunas personas se han convertido en policías. Han dicho, mi vecino ha bajado, se ha juntado con un grupo, 10, 15 personas, 20 adolescentes. Y eso, no, claro, igual ellos no se contagian, pero luego van a casa y hay un abuelo, hay un padre mayor, hay un familiar. Y eso sí que era peligroso. Entonces, se les ha tenido que ir cortando. Los que han intentado hacerlo, pues debajo de los puentes, aquí detrás, en sitios apartados, en partes apartados, algunos siguen haciéndolo, ¿vale? Pero son minoría. Ok. Muy bien. Sí, lo que queda claro es que el hecho de haber cumplido con las medidas como lo hicieron en España, que fuese muy... Quizá al principio, por fases, como dices tú, no se cumplió tanto, pero después lo han hecho muy bien, pues sí, se ha impactado claramente en la tasa de mortalidad, en la cantidad de enfermos graves, etcétera, y de contactos. Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia. Esta comparación a nosotros nos viene muy bien. Muchas gracias a vosotros. Hombre. Buena tarde. Y saludos. Gracias. Hasta luego, saludos por allá a todos. Hasta luego. Saludos. Bueno, doctora, nosotros estamos listos. Yo con esto termino. Simplemente quería hacer esta comparación, ¿no? Entre lo que hemos estado viendo, yo creo, todos aquí en México, creo que todos hemos sido testigos, con lo que han vivido estos compañeros en España, y señalar un poquito la importancia de los factores que comentaba Pablo, precisamente sobre la importancia de estar muy sólidos, cohesionados como sociedad, junto con las autoridades, para cumplir con una serie de indicaciones, o incluso ni siquiera indicaciones, sino cosas que son de lógica, y que en México, por diferentes motivos, no hemos podido concretar bien. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Natalia. Es fabulosa una participación que además nos vuelve a dar este sentido de cómo estamos ante una conmoción global, es decir, cómo compartimos tanto, y cómo podremos también aprender, pues, de estos testimonios y de estas experiencias. Muchísimas gracias. Y bueno, a continuación, me permito compartir pantalla para compartir con ustedes algunas ideas que preparé. Nada más hay que dejar de compartir pantalla, Ebe. A ver, ahí está. Ya. Bueno, pues en esta ocasión, sabiendo que sería la última, y lo que hice fue plantear como algunas ideas que están más o menos concatenadas, pero que tienen esta intención de problematizar. Problematizar, es decir, ir a rascar y a profundizar en cosas que, aunque no nos quedan muy claras, por lo menos nos dejan pensando, por lo menos hacen que sigan surgiendo nuevos cuestionamientos. Y bueno, discúlpenme un poco si parece irreverente, pero mi primera diapositiva es en honor a un meme dice más que mil palabras, ¿no? Y este meme, pues, ha circulado como parte un poco de esta manera de hacer chiste o de hacer burla de la opinión pública sobre cómo se ha manejado la importancia del cubrebocas en los últimos meses, ¿no? Y a manera de chiste, pues, lo que hace es evidenciar esta ambivalencia o esta confusión sobre su verdadera importancia. Y bueno, quizá lo que también quisiera introducir es que voy a tratar de explorar estas posturas que giran alrededor de las dos medidas más comunes a las que hemos estado incitando a la población a cumplir, que tienen que ver con las medidas de protección, que en este caso para la población general es el cubrebocas, y las medidas de distanciamiento físico y, pues, en lo posible, quédate en casa, ¿no? Entonces, bueno, muy similar a lo que ya comentaba el doctor Ramos, ¿qué factores sociales podríamos ver que están influyendo sobre estos matices en la actitud o en la posibilidad, efectivamente, de la práctica de las medidas de protección? Porque tenemos que recordar también que una de las características de México es la brecha tan grande de desigualdad. Entonces, es imposible pensar en un mexicano promedio porque estamos hablando, pues, de un abismo. Pero, por una parte, lo que es un hecho es que la OMS, cuando empezó la pandemia, todavía no recomendaba el cubrebocas como una medida eficaz. Entonces, pues, esa misma ambivalencia, esa misma incertidumbre, pues, no ha ayudado a que haya esta autoridad sanitaria o esta credibilidad sobre su uso, el acceso a la información, como ya veíamos. La asociación con el estigma, que yo creo que eso ha cambiado, es decir, antes las personas que se protegían eran las que estaban enfermas, o bueno, eso debía ser, ¿no? Y ahora, el hecho de asociar a que debemos de usarlo para protegernos a nosotros mismos, pues, también es un cambio en la jugada. Obviamente, en un país como México, en donde hay un porcentaje de la población que ni siquiera tiene agua potable en su casa, nos hace reflexionar sobre cuál es el acceso a los medios que tenemos para protegernos. Desde el agua, desde la adquisición efectivamente de cubrebocas, gel sanitizante, y el acceso a cubrebocas de calidad y o con la posibilidad de estarlos lavando, ¿no? El nivel de educación, y bueno, la clase socioeconómica, como ya decíamos, el privilegio que implica tener la posibilidad de quedarse en casa, de no usar transporte público, que hace prácticamente imposible las medidas de distanciamiento social recomendadas. Por otro lado, también yo elaboraba, el Dr. Ramos, las fake news. A mí me sorprende, y aquí de nuevo, creo que es una invitación también a cómo desde esta plataforma profesional y científica, entender la brecha que hay en las creencias de la población que no tuvo una educación científica, y de cómo una pequeña idea podía convertirse realmente en una bola de nieve al llegar a admitir que los cubrebocas eran dañinos porque dificultaban la oxigenación y porque podían causar trastornos, y también por el hecho de que el lavado de manos excesivo podría mermar nuestras capacidades inmunológicas, y entonces una serie de cosas que se estuvieron compartiendo que atentan totalmente contra las ideas de la protección. Y bueno, otra cosa que creo que es muy legítima ha sido esta duda sobre quienes tenemos la capacidad, el privilegio, el poder de adquirir los medios de protección, ¿qué es lo correcto? Es decir, ¿qué tipo de equipo debería ser reservado para el personal de salud y cuál es el adecuado para la población en general? Y bueno, aquí me permito hacer un pequeño comercial de algo que estuvieron haciendo los EMIs de la rotación pasada, y porque es, ¿qué responsabilidad tenemos sobre la educación de la ciudadanía? Y ellos estuvieron curando una gran cantidad de información, haciéndola accesible para la población en general. Aquí dejo las redes sociales por si quieren seguirlos. Lo otro que quería problematizar es, ¿qué pasaría si nos posicionáramos desde una postura completamente científica? Y aquí está un artículo que no nos deja muy tranquilos porque habla de todos los asegúnes sobre el uso de cubrebocas de tela y cómo hay tantos factores que influyen más allá del uso o no uso. El material, el número de capas, la talla adecuada, la forma de la cara para que tenga buen ajuste, qué tan frecuentemente las personas lo manipulan, si tiene vello facial, y cuál es el efecto también de tener una tela húmeda que se está ensuciando sobre la cara, ¿no? Entonces, digamos que cuando volteamos a ver la postura científica, pues esto nos trae un poco más de incertidumbre y de duda. Y entonces, seguramente esto ha sido lo que ha hecho que estemos oscilando, y esta gran confusión, sobre la recomendación del uso del cubrebocas. Y entonces, esta es una representación de esta posible atención que enfrenta la salud pública. ¿Cuáles son estas dos posturas que se encuentran? Por un lado, el principio de efectividad. Es aquel principio... Por primera intención, obviamente, la salud pública lo que busca es proteger a una población y por lo menos no hacer daño, ¿no? Entonces, al momento de instar a una medida activa, se pregunta qué tan efectivo es esa medida, el costo-beneficio. Y por otro lado, el principio precautorio dice, bueno, ante una amenaza real de la salud, es mejor hacer algo que nada, ¿no? Entonces, aunque implique solamente parcialmente disminuir o mitigar ese riesgo, debemos hacer algo. Entonces, de alguna manera, aquí ha oscilado la gran pregunta sobre el uso del cubrebocas. Y, bueno, no por algo también ha despertado estas opiniones. Ya hay muchas piezas de columnas de opinión en Estados Unidos sobre la ética de usar o no un cubrebocas, sobre los valores en la época del coronavirus y cómo esto ha cambiado nuestro paradigma sobre la vida virtuosa y sobre el hecho de utilizar el cubrebocas más allá de la ciencia por una cuestión de solidaridad, ¿no? Entonces, ya hay estos cuestionamientos, estos posicionamientos de decir, ¿estamos hablando exclusivamente de ciencia o qué hay más allá? Incluso, alguno de ellos discute sobre cómo es una medida, incluso para mitigar el temor. Es decir, en una sociedad que está muy atemorizada, el hecho de portar un cubrebocas, por lo menos significa, estoy haciendo lo que puedo por cuidarte, ¿no? Entonces, desde esta cuestión simbólica de lo que comunicamos cuando tenemos las medidas de protección en su lugar. Y bueno, lo que quería también problematizar en el aspecto ético, esto me recordaba un poco a la charla que tuvimos sobre el científico y el político, ¿no? Pensar en cuáles son las consideraciones éticas de las consecuencias cuando una medida de estas, pues, se abre a la población en general. Y entonces, cuando pensamos en el uso del cubrebocas, ¿cuál podría ser un efecto relativamente adverso? Pues, ¿cómo podríamos garantizar el razonamiento y la distribución adecuada del equipo de protección? Es decir, aquí, la tiraquina del mercado se hace presente y, pues, obviamente, afecta los precios y afecta la distribución y eso podría provocar que las personas con mayor vulnerabilidad o que realmente lo necesitan no tengan los medios adecuados. Y por otro lado, que esa también es una de las preguntas que se hace en la salud pública, hasta qué punto esto podría proveer de una falsa seguridad que no coadyuven en el uso de las otras medidas más eficaces. Es decir, que con eso la gente se sienta segura de salir de casa, de juntarse entre varias personas, de no lavarse las manos con la suficiente frecuencia. Y por otro lado, esta normativa de quédate en casa, como si en algunos momentos se ha manejado como si ya fuera heroico, ¿no? Es decir, como si eso fuera lo máximo que pudiéramos hacer. ¿Y qué implica esa sensación individualista de protegerte de nuevo cuando tienes el privilegio de hacerlo en una falta de esta visión comunitaria siendo una medida exclusivamente pasiva? Me recuerda también lo que discutió el doctor Ayala. Y lo que implica esto en la falta de la activación de la economía local y sus consecuencias. Es decir, hay consecuencias también a este temor o a esta pasividad individualizada. Y entonces, para meter otro ingrediente de cuestionamiento, se me ocurrió utilizar un poquito la teoría de desarrollo moral de Colbert. Colbert fue un científico psicólogo que hizo esta teoría sobre, así como podemos entender como la evolución natural de las capacidades intelectuales, también entender cómo se desarrolla la conciencia moral, ¿no? Y entonces, las etapas van desde la base de la pirámide hasta arriba. Y entonces, esto se puede llamar como caras con cubrebocas vemos, motivaciones no sabemos. Es decir, alguien podría estar usando el cubrebocas por el simple hecho de evitar un castigo, que como ya vimos, pues no es tan propio de nuestro ambiente, no hay multas aquí todavía, pero podría ser esa la razón del uso. Podría ser exclusivamente basada en un interés personal, es decir, porque yo no quiero enfermar y por eso lo uso. La tercera etapa, que ya es la etapa convencional de la teoría de Colbert, implica esa sensación de que quiero ser bien visto y no quisiera ser juzgado o criticado y entonces hago eso para quedar bien ante los demás. Me importan las apariencias. Y esta siguiente subetapa, en donde hablamos ya del orden, de la ley, es decir, ya hay una comprensión de que si esto viene de una normativa, de una autoridad, pues hay un respeto al acato de esa autoridad y por lo tanto lo uso porque entiendo que es parte de conservar el orden. Y sin embargo, las etapas postconvencionales de Colbert nos podrían invitar a pensar en el uso de esta medida, en la prevención, como una forma de contrato social. Es decir, lo hago aquí y ahora no por mí, no porque me castiguen, no por verme bien, no porque me lo pidan, no porque está incorrecto ante la ley, sino porque entiendo que esto tiene una repercusión más allá. Y en el principio más alto de sofisticación moral, es decir, el principio de solidaridad, es decir, esto ya implica una conciencia moral que atiende a los valores universales y que pues ve más allá del contexto personal. Y entonces, de nuevo, si pusiéramos esta pirámide, me remito a justo lo que comentó el doctor Pablo Ayala, es decir, será que esta sofisticación del desarrollo moral nos lleva exclusivamente como ciudadanos a que lo más que podríamos hacer es quedarnos en casa y o usar el cubrebocas, disculpen, aquí me tapó la imagen, es acaso lo más que podemos hacer en cuestión de nuestra seguridad eso? Aquí vemos algunas imágenes de tantas causas que la población civil, que algunas organizaciones no gubernamentales, algunas asociaciones civiles han empezado a promover porque deberíamos entender que más allá de esta agencia pasiva moral hay muchísima brecha y muchísima responsabilidad en mitigar los efectos adversos que esta pandemia ha traído que evidentemente el gobierno no ha podido cubrir y pues que como ciudadanía pues tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacer y es todo. Entonces dejo de compartir pantalla y abro el foro a las preguntas déjenme ver si tengo alguna tenemos una pregunta sobre qué recomendaciones éticas en relación al gobierno deberían facultarse para limitar la salida de las personas a la calle. ¿Qué opinan? Perdón ¿serían facultades éticas o cómo es tu nombre? Dice ¿qué recomendaciones éticas en relación al gobierno para limitar la salida de las personas a la calle? Bueno generalmente debo ver qué comenta Pablo que es más experto en estos temas pero yo al menos como lo veo desde mi punto de vista médico ciudadano psiquiatra el gobierno tiene facultades digo desde luego tiene aspectos éticos detrás pero tiene facultades y tiene obligaciones y creo que tiene que ejercitar con responsabilidad esa sería la parte ética del gobierno con responsabilidad esas facultades o esas atribuciones que tiene el gobierno que van desde las meras recomendaciones que creo que lo han hecho más o menos bien dependiendo de qué gobierno hasta ejecutar ciertas acciones mucho de control incluso policíaco militar etcétera como de hecho lo ha hecho no de manera muy pública pero en el caso de algunos al menos yo me enteré no de manera no he estado leyendo mucho la prensa la verdad pero me enteré que en algunos hospitales han llegado justo militares y se han apropiado propiamente del hospital porque no se estaban haciendo las cosas bien y entonces mandos militares empiezan a hacer las cosas entonces por ejemplo eso ¿está facultado el gobierno? sí ¿está actando éticamente? hombre habría que ver analizar cada caso pero en principio sí lo que ha hecho en otros lugares para contener lo que comenté en Alemania el gobierno llega la policía acordona un edificio donde han detectado un brote importante ¿y por qué? porque la gente no está tomando en cuenta las medidas de prudencia que deben de tomar una colonia una ubicación con muchos rumanos con migrantes rumanos ahí en Alemania la gente dice que no que no quiere aceptar a la policía y se enfrentan a la policía estos romanos entonces llega más policía entonces podría haber como una intervención demasiado estatal o demasiado militarizada sí pero si yo fuera del edificio de enfrente estaría encantado que la policía esté deteniendo a los romanos estos entonces creo que el gobierno ahí está actuando bien me refiero a una normativa que se está digamos haciendo pública y en consecuencia el gobierno actúa haciendo entonces está actando éticamente el gobierno desde mi punto de vista en estos casos que comento sí claro podría exagerarse un gobierno autoritario y agarrar de pretexto la pandemia para hacer lo que quiere estoy de acuerdo gracias doctor doctor Ayala yo quisiera agregar algo a lo que a lo que señala Federico es en el ánimo nada más de agregar algo más porque estoy de acuerdo con lo que él plantea de repente cuando 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 veo que hay tanto desorden a veces en ciertos espacios públicos y que no es y que efectivamente ahí va a haber un brote casi casi de manera lógica hay veces que yo extraño el libro de Hobbes del Leviathan como falta a veces ese mostrote grandote que ponga orden y que y que ponga las cosas en regla ahora sin embargo también cuando lo veo desde el lado del ciudadano el ciudadano sobre todo que que va más allá del uso del cubrebocas que trata de formar desde un desde un espíritu de la comunidad desde la responsabilidad por el otro el compromiso con su propio actuar digo oye no se vale no es justo que esta persona que ha mantenido este pues reglas básicas para poder conservarse así mismo pero sobre todo para cuidar de los demás desde una lógica del cuidado del otro creo que no es que llegue ni lo con lo entonces en ese sentido yo creo que el gobierno más que que limitar la libertad como ha sido en otros en otros espacios en donde la democracia se ha puesto en juego y en donde se ha puesto en vilo especialmente este principio de la libertad que configura la clave o el eje vertebrador de la democracia creo yo que para evitar caer en eso el gobierno debería actuar con mucha transparencia o sea tú misma la ponías en la gráfica creo que hemos es recurrente yo le he preguntado a varios médicos a ver explícame bien la gráfica y unos me explican una cosa otros me explican otra pero ni uno coincide con las que nos presentan en cada una de las conferencias de salud también el tema de la congruencia yo creo que eso que señalabas Pilar hace rato de mandar señales encontradas por un lado tienes al subsecretario de salud dando una indicación y luego tienes al presidente yendo de gira en el pico de la pandemia dices no bueno pues entonces ¿qué hacemos? y el semáforo un día está verde y otro está rojo y otro está morado y al otro entonces esas señales tan inconsistentes pues generan obviamente mucho descontrol en la ciudadanía y también ponen en riesgo yo creo algo de lo que he insistido yo a lo largo de estos coloquios que es el tema de la precaución o sea ese principio que nos ayuda a pensar no solamente en un momento presente sino lo que viene para las generaciones venideras les vamos a dejar comprometidas la economía les vamos a dejar comprometidas los esquemas de salud les vamos a dejar comprometido el funcionamiento de la institucionalidad del país y también estamos dejando frentes abiertos en otros espacios en donde pareciera por ejemplo todo este tema de la CONAPRED que ha surgido que nuestro problema es el COVID sin embargo hay otros frentes que están presentando también otras formas de injusticia que si esas fueran las únicas formas de injusticia que se presentaran en un país desarrollado habría llamas por todos lados en este caso ya no sabemos por dónde nos está llegando digamos pues el infortunio por decirlo de esa manera Así es y yo también agregaría nada más que pues esta posición no autoritaria que ha tomado el gobierno seguramente es porque no le queda de otra en el sentido de que las características del país harían completamente insorteable impedir el tránsito a las personas que se tienen que desplazar para poder obtener el ingreso para alimentarse en el día a día ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo estamos en un gobierno que no pudo dar que no dio financiamiento que no dio protección para el desempleo que no suplementó de despensas y entonces sería imposible ante esta ante esta falla de del gobierno pues que se que se exigiera lo contrario a la población entonces pues sí sumamente difícil nos hacen también aquí la pregunta en el estado de Texas el gobernador ha dictaminado que las escuelas regresarán presencialmente en septiembre pero que el uso de cubrebocas no será mandatorio esto debido a que las escuelas o el gobierno estarían obligadas a proveerlo ¿cuál es el principio moral que se está ejerciendo con esta decisión? Pues yo se lo me dejo a Pablo porque yo debo partir gracias doctor bueno muchas gracias que estés bien luego comentamos pues mira yo de entrada así veo que podemos pensar en términos de la justicia es de justicia que yo que formo parte de un grupo de personas que se hace cargo de los impuestos que tiene que pagar y que se hace cargo de los compromisos ciudadanos a los que tiene que responder pues también sea receptor de algunos beneficios que el gobierno en este caso podría ofrecerme como en este caso si hay una obligatoriedad de mandar a los hijos a la escuela pues que las condiciones en ese espacio sean las adecuadas para que no haya un contagio mayor o para que no haya para que no se vaya a poner en peligro o en riesgo la integridad física o moral de las personas tú lo decías muy bien hace unos momentos el gobierno no puede exigir lo que no es capaz de dar entonces en este caso es de justicia que los recursos que le corresponden a todo que le corresponden por derecho propio a la ciudadanía le sean proveídos pero sobre todo y yo así haría una puntualización apelando a John Rawls y en especial al principio de la diferencia que se haga una distinción entre aquellas personas que están en las capas de la población más desfavorecidas en otras palabras que se les den más recursos a aquellas personas que han sido más golpeadas por la situación de la pandemia en el ánimo de poder nivelar digamos las afectaciones que han habido entre los distintos sectores de la sociedad claro sí pues tiene sentido creo que yo también comparto la postura y creo que eso también ayudaría a mitigar esta tiranía del mercado en el sentido de que fueran las instituciones quienes se encargaran de racionar y proporcionar las protecciones adecuadas de acuerdo al nivel de riesgo entonces pues logísticamente creo que también sería una buena medida para todos perdón una puntualización ahí porque abres una puerta muy importante ahí Pilar una discusión que yo creo que vale la pena tocar en otro momento que es el famoso la famosa fortuna ¿no? este moral en este caso o sea se dice y se ha dicho y muy mal dicho desde mi punto de vista que que el virus es muy democrático yo creo que de democrático tiene muy poco ¿verdad? no mata por igual el virus a quien tiene los recursos económicos necesarios para poder ir de inmediato a un hospital que a quien pues le tocó este nacer en una cuna desfavorecida entonces yo creo que deberíamos de manejar con mucho cuidado esas cuestiones y tú abres una puerta muy interesante de discusión que ojalá que luego ustedes la pudieran considerar claro que sí y bueno ya estamos sobre el tiempo para cerrar me gustaría mucho compartir una frase que nos escribió aquí precisamente Natalia que participó con nosotros una frase de Fernando Sabater que dice después de tantos años estudiando la ética he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes coraje para vivir generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir muchas gracias Natalia y bueno les agradezco a todos nos vamos a quedar unos minutitos extras en tertulia pero por el momento se termina la sesión oficial gracias Ebe muchas gracias a todos en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud les agradecemos a todos su presencia y bueno les recuerdo que nos agradecemos nos ayuden con sus respuestas contestando la encuesta de satisfacción y bueno si gustan volver a ver la grabación de las sesiones previas pueden revisarlas en la página web de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la parte de en la sección de Cátedra TechSalud COVID-19 y en el canal de YouTube en el canal de TechSalud en YouTube y bueno la próxima sesión los esperamos el 13 de julio a la una de la tarde nosotros les enviamos la información por comunicado y redes sociales muchas gracias a todos que tengan muy buen día